¿Qué tal aquí, amigos? La rueda de prensa de Mónica García ha sido tan repugnante, tan lamentable, como la que protagonizó el pasado sábado Ernest Urtasun. Y el tema es sustancialmente grave por el hecho de que los dos son ministros, el de Cultura e Illa de Sanidad. Ernest Urtasun mintió porque dijo cuando le preguntaron si conocían los hechos imputados a Íñigo Rejón y dijo que no iba a contestar a esa pregunta, porque sabía que además de meterse en un lío político se podía meter en un lío legal de tres pares de narices, porque lo que han hecho es encubrir a este depredador sexual. Y Mónica García no ha mentido, al menos hay que reconocerle que haya dicho la verdad. Ha dicho que sabían de los problemas personales de Íñigo Rejón, obviamente su adicción a la cocaína, y conocían también el suceso lamentable, repugnante, en el que incurrió en el Festival Tremendas Zenfest en el verano del año 2023. Y yo te pregunto, querida ministra de Sanidad, feminista de pro, es decir, lo que nos has venido a decir es que conocíais las fechorías, la violencia sexual empleada por Íñigo Rejón y sabíais también que tenía problemas personales, un eufemismo para referiros a su cocainomanía y lo mantuvisteis durante un año hasta el pasado martes como portavoz de su mar en el Congreso. En fin, esto significa que lo habéis encubierto y que os tenéis que ir todos, todas a vuestra puñetera casa de donde nunca teníais que haber salido. Gracias. Gracias. Gracias.